Música He intentado suicidarme para no escucharlo más No ha funcionado Me voy por arriba Vale, en la vida real hubiera muerto Han quedado todos los cristales en la boca y me hubiera quedado ahí subnormal Vamos, vamos, vamos Mierda, otra vez Joder, alguien de mantenimiento tenía que revisar estos cables, eh Uy, venga que me enrollo con él Este cable funciona Bien Hola chicos y chicas, soy Lornoti Vamos a seguir dando caña aquí con Deadlight El vídeo será un poquito más corto Pero más intenso, seguro Lo único que quiero hacerlo más corto por el motivo de que Está llegando el final Y quiero que sea más correlativo Y que lo podáis ver y que no quede como cortado el final Así que he decidido hacer esta parte más cortita Y bueno, ya estamos con el señor rata Mi padre está preocupado por ti No tendría que haber usado las radios Seguro que no se han... ¿Quién? ¿Quién nos ha descubierto? ¡Cagüey! ¡Puto helicóptero! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, oh! Dios, 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 Dios Y encima está saltando ¡No! ¡Que soy muy torpe! Bueno, bueno Madre mía Ahí estamos aquí Sí La carne de rata está buena, chaval Tienes que saber sazonarla Está rica Ahí está Ahí está Pequeño Jedi Sí, tu madre Me dijo tu padre Ya te lo he dicho antes Vale, vale Pues vámonos Joder Bueno Pues nada Como no tenía suficiente con los zombies Pues un helicóptero con una ametralladora Joder Joder ¿Y aquí qué? Se ha quedado la piedra arriba A ver Ahora Coño ¿Se va a caer eso? Menos mal que no me ha dado para caminar Porque es que llego a caminar Y me cae encima O sea A ver Supongo que desde aquí Puedo llegar directamente hasta arriba Y A ver Desde aquí puedo llegar arriba Directamente Un poquito más para adelante No No Y no Vale Ah, bueno Igual si voy por la escalera Qué bien Y si subo un poco más Aún Bueno, lo peto Venga, vamos para arriba Ahora sí Ahora sí Mierda Y vuelven los cabrones ¡Ah! ¡No! ¡Hola! Dios Menos mal que no había un Preteficio Adentro ¡Zombie! Vale, gracias helicóptero Vamos para arriba Para adelante Para adelante Para adelante Para adelante ¡Uf! Venga Va 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 Bueno Sí Haciendo volteretas Creo que puedo pasar ¡No! Pues no No he podido pasar Perfecto Pues ¿Qué debería hacer? Vale Bueno, pues Llamar a los zombies Supongo Que vengan hasta la luz Y Que el helicóptero Se los cargue Vamos a ver Si Si puedo hacer eso Porque ves Está ahí Sigue comiendo Tú tranquilo Vale, vamos a llamarlo Ven Ven Llevas un bonito vestido Vale Ah, mira Se creen que me han matado a mí Perfecto Venga, vamos Vamos a subir por arriba Ya paso de recoger Cosas Arriba Pues un poquito rápido Sí, chaval Gracias, eh Por esperarme En detalle ¡Hostias! ¡Hostia, hostia, 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 hostia! ¡Uh! ¡No! Demasiado lento Demasiado lento ¡No, para atrás! ¡No! ¿Pero qué haces? ¡No! Ah, mierda ¡No! Me parece que me quedaré mucho rato En este helicóptero A ver Tengo que pasar rápido esa zona El helicóptero no es amigable A ver Vamos allá Venga, 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 venga ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Qué lento es esto, por Dios! ¡Corre! Buah, encima la grúa esta ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Pajaritos! ¡Ah! ¡Venga! ¡Oh, no! ¡Otra de estas no! A ver, venga, va, tranquilo Tengo tiempo, tengo tiempo Creo ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, ay, ay! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡No, no, 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 no! ¡Me da, me da, me da, me da! ¡Uf! ¡Uf! Por los pelos ¡No! ¡No! Nada, que no hay forma Me tengo que caer cada dos pasos Y, bueno, por lo menos Creo que he pillado un punto de control Venga, hasta aquí ¡Ustia! ¡Uf! Esto se está poniendo jodido ya, eh A ver, pues De aquí a aquí A la escalera ¡Uf! Y los zombies Tranquilos ¿Y eso con electricidad? ¿Quieren que salte ahí? ¿En serio? A ver Pues me va a electrocutar Bueno, voy a saltar ¡Uf! Abajo ¡Ah! Mira, puedo girar en la escalera Vale, vale, vale Perfecto ¡Ah! Espero que no me dé No me dé la chispa ni nada ¿Qué? ¡No me ha dado una chispa en un ojo! Venga, sube, sube ¡Uy, ahí se lo están comiendo a base de bien! Madre mía Bueno, supongo que tengo que saltar de aquí a ahí Me imagino Vamos Venga Vamos allá Enemigo localizado Gracias Otra vez ¿Qué hago en? Corre, 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 corre Venga, 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 venga ¡Uy, la mierda! Por el edificio también Venga Lleno de zombies ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y ahora qué? ¿Por debajo? ¡Uf! ¡Vamos! 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 ¡Llega! ¡Oh, lolo! ¡El cartel que se lo carga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Uf! Pensaba que no tenía salida Madre mía Yo que sé dónde coño está Ah, pero mira Tenemos un hacha Eso siempre es bueno, ¿eh? Bueno, pues Vamos allá con mi hacha A ver, voy a romper Vale Ahora ya estoy contento Tengo un hacha Toma Ahora no voy a huir Me los voy a cargar a todos Bueno, depende de cuánto sean, claro Toma Tú Hostia Que le crío Estoy cansado Venga ¿Eh? ¿Sigue viva? Eh, helicóptero Venga, fuera de aquí ¡Hachazo! Ahí está Vamos, pues vamos a seguir Va A ver, patada ¿Qué coño es esto? A ver Si puedo salir de aquí ¡Eh! ¡Ay, no vaciles! Venga, más zombies Por detrás también No, no No me veas ¡Uf! ¡Uf! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Venga, ahí Madre mía A ver si paso de De cobertura en cobertura Posiblemente pueda pasar Sin problemas Venga, va ¿Se ha cargado un zombi o algo? O está disparando aleatoriamente Ah, vale Está disparando aleatoriamente Vale ¡Uf! ¡Uf! Va, dispara Pero para el otro lado Ahí estamos Sí, señor Venga, va Ahora para ahí Ahora disparará para el medio Ahora ya puedo pasar Matadita Al canto Y ahora Vale Venga Vamos a bajar Y ¡Adentro! ¡Uf! Corre, 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 corre ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Uf! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡No, no me disparéis! Creo que no me hagan listo No tenemos suficiente combustible Deberíamos volver a la base Adiós Perfecto ¿Estás herido? ¿Por qué no saliste corriendo, cabrón? ¿Sabes lo que me hago? ¡Claro! ¿Estás intentando matarte, chaval? Piensa en ello por un segundo Déjame ayudarte a volver a casa ¿Cuál es el camino subterráneo más rápido de aquí? A ver Venga, cantaría a otro lado del parque Bueno ¡Vamos! Venga, chaval Corre Bueno, pues venga Vamos para el parque este A ver ¿Estará lleno de zombies o qué? Esto que rollo central park o algo así Venga La verdad es que está muy, muy chulo este juego Tiene unas escenas ¡Uy, va! Ya voy de trippy ¿Eh? ¡Dios! ¡Mi hija ha explotado en hojas! ¡No! Envuelto en un papel ensangrentado Ahí está El colgante de medio corazón de mi hija Lidia El papel tiene un mensaje escrito en el lector infantil Sigue el camino que me mostraste O sea Una página perdida de mi diario Muy, muy interesante Venga Vamos para adelante Bonita pierna Bueno, pues a ver ahora en qué En qué nos metemos Por favor Que no tengo que bajar a la alcantarilla otra puta vez ¿Esto qué es? Según la información que me ha dado el ratero Si atravieso el parking Podré encontrar el estadio que ha servido y resucitado para supervivientes Vale ¡Uy mío! Zombies Los cargo con un hacha ¡Mierda! Venga, hombre ¡Uuuh! Que son muchos Tierra la puerta Bueno, chicos Pues sabéis que Creo que lo vamos a dejar aquí Sí Lo vamos a dejar aquí Y nos vamos a ver en el siguiente vídeo Que será prontito Y os aviso de que voy a hacer un especial terror Hasta luego, chicos ¡Suscríbete!